De los más de 300 colegios de la provincia del Santa, 26 de ellos tienen una infraestructura deficiente y no estarían en condiciones de recibir a los escolares en este año electivo 2013, según las propias declaraciones del jefe de área de gestión pedagógica de la UGEL Santa, Estuardo Díaz Robles. Tengo el reporte del área de infraestructura de la UGEL Santa, donde nos están reportando que hay 26 instituciones educativas que requieren atención urgente para el mejoramiento de su infraestructura. El funcionario de Educación señaló que entre estas instituciones educativas figuran el Colegio Pedro Paulet, Pedro Ruiz Gallo, Politécnico Nacional del Santa, entre otros, por los cuales habrá una reunión con los directores y padres de familia para saber cómo se salvarán estas deficiencias para el inicio del año escolar este 4 de marzo. Estamos convocando a los directores de las instituciones, las directoras y a las APAM. Para ver cómo está su proceso de construcción de su colegio. Porque ellos, algunos tienen expedientes ya ingresados a los municipios. Pero como sea, no se va a poder lograr la construcción. Claro, no se va a poder lograr la construcción, porque si se aprobara, no tiene su tiempo. Estamos hablando que esos veintitantos colegios van a iniciar así, de esa manera. Van a iniciar así, tendrán que con las APAPA ver la forma de cómo las infraestructuras que ya tienen, tratar de, por los fondos de APAPA, tratar de adecuarlas en todo caso para que los niños inicien así con su labor. En lo que respecta al Colegio República Argentina, Estuardo Díaz indicó que los alumnos serán trasladados a otras instituciones como el Colegio Yugoslavo Atusparia y otros. Cabe recordar que este 4 de marzo, en la provincia del Santa inician sus clases más de 73 mil alumnos en los tres niveles de educación, en los 345 planteles de educación.